¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Deportivo 14 a través de la pantalla del Canal 14. Soy Rodrigo Rojas y como cada semana este espacio le da voz a deportistas mexicanos, sucesos destacados, entrevistas, todo para acercarnos a nuestra disciplina favorita y vivir la magia del deporte. Es un gusto compartir el estudio con Verónica Sosa. Vero, ¿cómo estás? Hola Ro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y compartir contigo este espacio. Los invito a que nos sigan en las redes sociales de Canal 14 y nos pueden encontrar como Canal14MX en las distintas plataformas. Déjenos sus mensajes que estaremos en contacto con ustedes. Y sin más iniciamos, esto es Deportivo 14. Hoy en Deportivo 14, conoceremos la historia del esgrimista número uno de México, Gibrancea. Además, platicaremos sobre el piloto italiano Alex Zanardi y de la primera mujer integrante de un equipo profesional de béisbol en México. Y también les presentamos una entrevista con el marchista César Córdoba. Esto es Deportivo 14. ¡Comenzamos! Este fin de semana arranca la temporada 2021 de la Fórmula 1 que se extenderá hasta el mes de diciembre. Será la temporada más larga de la historia con 23 carreras que integran el calendario de este año que tendrá como novedad el debut del Gran Premio de Arabia Saudita, cuyo trazado aún está pendiente de ser homologado. Algunos cambios han ocurrido en estos meses de descanso. Los más significativos, el nuevo nombre de dos escuderías, Racing Point, que fuera el equipo del mexicano Checo Pérez, ahora será Aston Martin, mientras que la legendaria Renault cambió de nombre para ahora ser Alpine. En cuanto a los pilotos, el mundo espera con ansias ver de nueva cuenta en la parrilla de salida uno de los apellidos más legendarios del máximo circuito, y es que el hijo del heptacampeón Michael Schumacher hará su aparición en la Fórmula 1 a 30 años del debut de su padre. Mick, quien la semana pasada cumplió 22 años, será uno de los pilotos de la escudería Haas, que decidió apostar por novatos esta campaña. Junto a Schumacher correrá el ruso Nikita Mazepin. Para esta temporada veremos el regreso del dos veces campeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso. El español vuelve al máximo circuito luego de dos años, durante los cuales se convirtió en campeón del mundo de resistencia. El veterano estará cobijado por la escudería Alpine y será coequipero del francés Esteban Ocon. Cabe mencionar que esta campaña, el finlandés Kimi Raikkonen, cumplirá 20 años de su debut en la Fórmula 1 y lo hará con el equipo Alfa Romeo. Un novato japonés también tendrá oportunidad sobre uno de los autos de Alfa Tauri. Yuki Tsunoda será compañero del francés Pierre Gasly. Pero así como llegan nuevos pilotos, habrá otros que ya no tienen cabida. Tal es el caso de Nico Hülkenberg, Romain Grosjean y Kevin Magnusen, así como Danny Kivat y Alexander Albon. En cuanto a los cambios de pilotos entre escuderías, sin duda el más polémico es el del tetracampeón Sebastian Vettel, quien dejó Ferrari para integrarse a Aston Martin, mientras que su asiento en la escudería del cabalino rampante será ocupado por el español Carlos Sainz, quien a su vez dejó McLaren. El australiano Daniel Ricciardo será quien ocupe el asiento en la escudería inglesa. Mención aparte merece el mexicano Sergio Pérez, quien estará iniciando su décima temporada en el máximo circuito. El año pasado, Checo finalizó en el cuarto puesto del campeonato con 125 puntos, solo detrás de Luis Hamilton, Valtieri Botas y Max Verstappen. Tras una larga espera, donde parecía que quedaría fuera de la Fórmula 1, gracias a su trabajo que culminó con su primera victoria en el Gran Premio de Zaquir el 6 de diciembre pasado, el tapatío fue presentado por una de las escuderías más fuertes, Red Bull Racing, donde correrá al lado de Max Verstappen. Así es que todo está listo para que arranquen los motores de una temporada que promete ser emocionante, en la que Luis Hamilton podría superar en títulos al legendario Michael Schumacher, si es que suma su octava corona. Y para finales de octubre, la máxima categoría tendrá escala en nuestro país, para el Gran Premio de México, antes de concluir el 12 de diciembre, en Abu Dhabi. Seguimos con la información. Gibranse es un esgrimista poblano quien emigró a Europa para prepararse con los mejores del mundo. Y este esfuerzo lo ha llevado hasta Italia, país que lidera el medallero olímpico histórico. El joven de 23 años se ubica actualmente como el esgrimista varonil número uno de México y está en espera del Prolímpico rumbo a Tokio, donde planea repetir la hazaña conseguida por Pilar Roldán, nuestra única medallista olímpica. Gibranse Armenta es un esgrimista poblano en la modalidad de sable. Inició a temprana edad en este deporte que lo ha llevado a vivir en su ciudad natal, en la Ciudad de México para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento, en Alemania para salir de su zona de confort y actualmente en Nápoles, Italia, en donde encontró un club que lo acogió. Y todo empezó gracias a mi hermano, Iván Cea, contactó al entrenador de esgrima, Juan Miguel Gutiérrez León, que actualmente también es entrenador. Pues ahí intenté como que siempre el fútbol y las esgrimas al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, acabé dejando el fútbol y cambiándolos por el florete, que fue por lo que empecé, por la careta y por la esgrima, que fue una pasión grandísima y me divertía mucho. Con 23 años es seleccionado nacional y se posiciona como el esgrimista número uno del ranking en nuestro país. Adaptarse a culturas tan diferentes para realizar sus sueños no ha sido fácil, pero tampoco un impedimento para buscar una nueva gloria en esta disciplina, que desde Pilar Roldán en 1968 no ha podido ser medalla olímpica. Pues tuve ese gran problema de que el primer año pues se asistía a las clases, luego pues vine a la esgrima y aparte quería aprender el idioma. El segundo año pues me metí a un curso viendo alemán, seguía pues estudiando y pues obviamente al deporte. Y el tercer año que estuve en Alemania me tuve que meter a trabajar porque en Alemania no existe la visa por deportista, ¿no? A menos que seas futbolista o a las handball y a un nivel bastante alto, ¿no? Entonces como esgrimista no existía esta profesión. Nápoles fue una de las ciudades de Italia más afectadas por la pandemia, a pesar de que aún no le notifican las fechas para el Preolímpico de Panamá, el sablista tuvo que ingeniárselas para seguir con sus entrenamientos con el objetivo de poder acudir a unos Juegos Olímpicos. Y de un día para el otro pues empezaron a cerrar todo, empezaron a cerrar todo de un día para el otro porque igual no supe qué hacer en ese instante. Un día pues ya me marcó mi entrenador, me dijo pues mira, Juran, te voy a llevar las llaves de la sala del club de esgrima para ver si te puedes escapar y entrenar ahí por tu cuenta. Yo claro que sí. Y así entonces también fue una motivación bonita esa, ¿no? De que tomar tu propia decisión. Yo sí me escapaba para ir a entrenar ahí como que me quedaba de paso al supermercado, no había ningún policía, me iba directito a la sala y me encerraba, ¿no? Al sur de Italia se encuentran los sueños de un joven mexicano que ha luchado contra todo para destacar. En otro deporte como el fútbol, pero a tan solo unos kilómetros de su nueva casa, encuentra a otra figura mexicana respetada por todos los napolitanos, un motor para seguir adelante y no bajar los brazos. Saber que hay otro mexicano en Nápoles y por la misma razón del deporte es una emoción grandísima, tanto que hasta me gustaría llegarlo a conocer en persona, ¿no? Hoy en día todo el mundo lo ama, todo el mundo lo respeta y eso me llena también de emoción y de orgullo también por el país, de que cada vez que me llegan a escuchar por mi acento, igual de que hablo como italiano, me dicen, ¿de dónde eres? No, no, pues México. ¡Ah! Mira, como el Chucky lo sabe, no yo sí, pues mira. También me gusta eso de que nos vamos a respetar y a conocer también por las cosas que llegamos a hacer. Nosotros le deseamos mucho éxito al sablista mexicano en el Prolímpico de Panamá. Vamos a hacer una pausa, no sin antes invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales de Canal 14 y utilicen el hashtag Deportivo 14 para estar en comunicación. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso en Deportivo 14. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer una historia de resiliencia de un piloto que ha superado muchos obstáculos y que se aferra a la vida. Él es Alex Anardi. Cuando Alessandro Sanardi nació el 23 de octubre de 1966, no sabía que la vida le tendría preparada un sinnúmero de pruebas, pero tampoco imaginaba que las iría sorteando una a una para ser un hombre cada vez más fuerte. El italiano decidió dedicarse al automovilismo desde pequeño, convirtiéndose en campeón nacional y europeo de karting para luego incursionar en la Fórmula 3 italiana. Para 1991 llegaba la Fórmula 3000 y ese mismo año fue firmado por la escudería Jordan para ingresar a la Fórmula 1. Dos años después y tras haber cambiado de equipos a Benetton y Minardi, llegó a Lotus, escuadra con la que enfrentaría su primer gran reto. En el circuito de Spa-Franco Champs en Bélgica, durante la calificación, perdió el control de su auto que terminó estrellado contra el muro de contención. El italiano sufrió una conmoción cerebral que lo llevó a estar alejado de las pistas por casi un año. Años más tarde y tras haber regresado a la Fórmula 1, Alex emigró a la Champ Car, serial que se distinguía por la velocidad que alcanzaban los autos, más de 320 kilómetros por hora. Solo ocho años después del fuerte choque en Bélgica, el italiano se enfrentaba de nuevo a la muerte. Era el 15 de septiembre de 2001. En el óvalo Eurosped en Alemania se corría el American Memorial y Zanardi se encontraba como líder a 13 vueltas del final. Tras detenerse en los pits, el piloto aceleraba perdiendo el control y provocando que su compatriota Alex Tagliani chocara su auto de lleno contra el suyo, partiendo en dos el monoplaza. Este segundo accidente casi mortal provocó que el piloto perdiera ambas piernas y tras permanecer en coma inducido y haber sufrido siete infartos provocados por la pérdida del 75% de la sangre de su cuerpo, el piloto regresó a las pistas en 2003, ahora con prótesis y un auto adaptado al Mundial de Turismos, donde logró una victoria y tres podios. A pesar de que su vida siguió ligada al automovilismo, donde incluso corrió un monoplaza de Fórmula 1 adaptado en 2006 y las 24 horas de Daytona en 2019, Alex Zanardi encontró en el deporte paralímpico una nueva pasión. En 2011, el nacido en Bolonia incursionó en la disciplina de hand cycling o ciclismo de manos y sorprendió al mundo al llevarse la Maratón de Nueva York, su primer evento internacional. Su nueva meta sería en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde conquistó dos medallas de oro para Italia. Para los Juegos de Río 2016, Alex llegaba como uno de los favoritos y no defraudó. Consiguió dos nuevos metales dorados y dos platas, una de ellas la ganaba el 15 de septiembre, exactamente 15 años después de su choque en Alemania. Si bien la vida del piloto italiano ha estado marcada por la tragedia, la resiliencia que ha demostrado y las ganas de vivir lo acompañan a cada segundo y para muestra el nuevo accidente que sufría el 19 de junio de 2020 durante una competencia de hand cycling. Con los Juegos Paralímpicos de Tokio aplazados, el italiano buscaba mantenerse en forma y en una competencia en Siena, Italia, el ciclista chocó de frente contra un camión. Nuevamente, Sanardi tuvo que ser inducido a coma ya que fue sometido a una cirugía de reconstrucción de cráneo. En esta ocasión y tras cuatro cirugías, el expiloto de Fórmula 1 continúa desafiando pronósticos de daño cerebral y sorprendiendo al mundo ya que ha comenzado a regenerar conexiones neuronales y a reconocer gente e incluso a hablar. Aunque el camino que le falta por recorrer aún es largo, sin duda Alex Sanardi tiene una misión que lo ha llevado a superar obstáculos inimaginables. Y seguimos con historias de éxito. Vamos a platicar de una béisbolista que en 2015 debutó como la primer mujer en una liga profesional de varones en México. Ella es Rosy del Castillo y Cintia Ibarra nos presenta su historia. La béisbolista de 23 años, Rosy del Castillo, fue la primera mujer mexicana en jugar en una liga profesional con hombres. Practica béisbol desde los tres años y jugó en la liga Ignacio Zaragoza en su natal Puebla hasta los 16, edad en que ya no se le permitió competir con niños. Bueno, yo empecé a jugar béis a los tres años. Bueno, por lo que me platica mi mamá, porque así que me acuerde mucho, pues, ¿no? Y vio que a mí me llamó la atención, le pedí que me inscribiera y pues nada más me daba unos meses practicando este deporte, pero no, ya, ya llevo varios años practicándolo. Su debut se dio en 2015 en la liga meridiana de Yucatán con los azulejos de Tamanché y la lanzadora poblana sabía la responsabilidad que representaba ser pionera en el béisbol. Cuando yo debuté en la liga meridiana, que es en la liga, bueno, fue como un boom, ¿no? O sea, ahí hubo muchos comentarios machistas, muchos comentarios malos de que por qué una mujer, por qué ellas y hay más chavos que a los que les pueden dar la oportunidad. Yo he demostrado, ¿no? Me apasiona mucho este deporte y también las mujeres podemos, pues, practicar este deporte que ya vimos que no es solo de hombres, sino que poco a poco, pues, aquí en México se están abriendo las puertas para ese deporte. Ya hay una selección, ya se han hecho nacionales, entonces, ya se está dando más a conocer aquí en México y varias mujeres se están animando más a practicar este deporte. Con la selección femenil mexicana, consiguió el pase al mundial en China 2020, ganando el oro en el premundial de Aguascalientes, que debido a la situación actual está en pausa y se siguen preparando para dar su mejor actuación. Pues, ahorita, como tal, en mente, lo único que tengo es el mundial, es un sueño que desde pequeña tengo, seguirme preparando, pues, académicamente y jugar, pues, en ligas en las que he estado jugando y, como te digo, lo que se vaya dando después de jugar en un mundial. Es actual pitcher de los rookies de Dolores Hidalgo, con los que ha sido tetracampeona en la primera fuerza de Puebla, una liga varonil. Del Castillo ha sido inspiración para que futuras generaciones de béisbolistas se abran paso en México, como el caso de Mar del Lagunes, que debutó en la Liga Invernal Veracruzana en 2018. Pues, si les gusta algún deporte que para la gente no se les hace de mujeres, o sea, para que lo practiquen las mujeres, que se animen a hacerlo, que no tengan miedo, comentarios malos siempre va a haber, pero si a uno le apasiona, le gusta y es feliz, pues, a seguir adelante y disfrutando. Para Deportivo 14, Sinti Barro. Ahí la historia de Rosy del Castillo, quien sigue rompiendo barreras dentro del deporte. Vamos a hacer una última pausa, pero no se despeguen porque regresamos con una entrevista con el marchista juvenil César Córdoba. Ya estamos de regreso y antes de platicar con César, les recordamos que nos sigan como Canal 14 MX con el hashtag Deportivo 14 y nos cuenten sus historias. Es momento de presentarles a nuestro invitado del día. Él es César Córdoba, ganador de Premio Estatal del Deporte en el 2019 y uno de los mejores marchistas juveniles que tiene México. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, contento de platicar con ustedes. Qué bueno, también es un gusto para nosotros tenerte por aquí. César, platícanos, has destacado en los últimos dos años como el juvenil más exitoso en la marcha, pero hay una transición muy importante que es pasar de esos 10 kilómetros que tú practicabas a los 20 kilómetros que es la distancia olímpica. ¿Cómo va esa evolución? Afortunadamente creo yo que no me ha costado tanto trabajo. Estuve entrenando para los 20 kilómetros hace un año, en el 2020. Desafortunadamente la pandemia no me dejó asistir a los eventos que tenía programados en Europa. pues tuve que esperar un año a que se reactivaran los eventos. Me dan la noticia que puedo volver a intentarlo o más bien tendré una segunda oportunidad en Costa Rica. Fue el nacional de marcha y de campo traviesa en Costa Rica. Ahí podría debutar en 20 kilómetros, pero desafortunadamente ahorita estoy lastimado de la rodilla, entonces no pude asistir. César, ¿qué tanta responsabilidad tienes por los buenos logros que has tenido, los grandes logros como juvenil, el hacer este cambio ya a selección mayor, el caminar esta distancia de 20 kilómetros y sobre todo en un deporte y en una prueba donde México siempre ha destacado y hubo una pequeña brecha ahí, si mal no recuerdo, pues tú admiras mucho a Eder Sánchez también y ¿qué tanta responsabilidad tienes en esta situación? Porque eres la cara de la nueva marcha mexicana. Pues creo que sí es una responsabilidad muy grande porque no solo que yo lo quiera, creo que a mucha gente le gustaría ver que la marcha mexicana regresara a lo más alto como lo era años atrás y pues qué mejor si lo puedo hacer yo. Me imagino como los atletas olímpicos de antes, como Eder Sánchez que bien lo dices y yo espero que se den las cosas, estoy tratando de ser paciente y creo que llevando el buen proceso y los consejos de mi entrenador lo podemos lograr. César, me imagino que ese gran sueño está en París 2024, ¿no? ¿Cómo te ves en ese año, en ese año en París 2024? ¿Qué expectativas tienes y cómo lograr el objetivo de estar en unos Juegos Olímpicos? Pues creo que sí es bastante difícil, pues tengo 18 años, todavía me falta muchísima madurez deportiva, mis músculos todavía no están aptos para los entrenamientos arduos que son los 20 kilómetros, creo que eso va a ser el proceso más difícil, adaptarme a los entrenamientos aún más largos, casi el doble de lo que venía haciendo. Pues sí me veo compitiendo en París entre los primeros tres lugares, yo espero, o al menos siempre que estoy entrenando distancias largas, yo me imagino adelante, yo espero que así sea en el futuro. César, ¿cómo aprovecharon esta pandemia? Ya lo comentabas, un tiempo sin poder entrenar, luego, bueno, su deporte se presta, ¿no?, para poder estar afuera, pero con esta lesión, ¿cómo es que sobrellevan esta pandemia? Que al final, pues no los aleja de ese objetivo de París. Estoy tratando de ser paciente, creo que hay que ver las cosas como son, que no hay que querer comernos el mundo de un mordisco, todo es un proceso, todo lleva tiempo, lo hemos tratado de sobrellevar con entrenamientos muy ligeros para que el cuerpo no pierda costumbre y entrenando en lugares que no estén tan aglomerados para evitar contacto. Oye, César, tu deporte es un deporte que se basa mucho en lo que dictaminan jueces, todavía sin el uso de la tecnología. A mí me gustaría preguntarte, tú que has tenido experiencias como una descalificación en los Juegos Olímpicos de la juventud, ¿qué tan subjetivo pueden ser estas decisiones de los jueces y qué tanto crees que le hace falta a la marcha olímpica la tecnología para poder estar completamente certeros de la toma de decisiones y las descalificaciones que vemos muchas y en muchas competencias? No, yo no diría que es muy bueno implementar más tecnología ya que la esencia de nuestro deporte pues se basa básicamente en eso en la decisión de los jueces en el estudio que tienen ellos de nuestra marcha porque si nosotros llegáramos a implementar más tecnología sabemos que pues ya a un ritmo el cual se maneja en una competencia internacional como lo es Juegos Olímpicos al todos buscar ganar pues es un poquito difícil una de las reglas en la marcha es mantener los dos pies en el piso es un poquito difícil hacer eso es como cuando quieres correr más rápido a fuerzas tienes que empujarte hacia adelante entonces eso es lo que hace que pierdas un poco el contacto y creo que con la tecnología bueno pues en mi opinión no sé si quedarían marquistas todavía en las competencias porque son muy pocos los que llegan a manejar ese cambio de ritmo sin deformar la técnica César te agradecemos muchísimo esta comunicación no sé si nos pudieras dar tus redes sociales para que la gente te siga y podamos estar todos pendientes de ese cambio a los 20 kilómetros sí claro en Facebook estoy como César Córdoba tengo Facebook pues el personal donde tengo a mis amigos publico pues historias y todo también tengo mi página en Facebook que es el mismo nombre César Córdoba en Instagram me llamo Córdoba punto Fernández y en Twitter me llamo César Córdoba perfecto César pues muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y vamos a estar muy al pendiente de tu carrera deportiva muchas gracias a ustedes por la invitación y por la atención se nos ha agotado el tiempo hemos llegado así al final del programa muchas gracias por acompañarnos pero fue un gusto como siempre el gusto fue mío y muchas gracias a la gente que nos acompañó desde sus casas los invitamos a que sigan con Salud y Deporte nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!